100,000 jóvenes reciben el 2024 con avivamiento. No sé si usted ya está al tanto de esta noticia, pero hubo un genuino derramamiento espiritual que comenzó en 2023 y continúa al comienzo del nuevo año, cuando docenas de miles de jóvenes muestran una devoción inquebrantable a Jesús, llenando iglesias, auditorios y estadios en todo el país para adorar su nombre. El evangelista Matt Brown, fundador de Think Eternity, compartió recientemente en X que miles de jóvenes están recibiendo el 2024 buscando apasionadamente a Dios. Más de 100,000 jóvenes se reunieron para buscar a Dios durante el año nuevo y recibir el 2024 con avivamiento. Brown señaló que 10,000 personas asistieron a Cross en Kentucky a principios de este mes, 13,500 asistieron a Straight to Stent en Tennessee en diciembre y 12,000 asistieron a la conferencia Heart on Fire en noviembre. Brown dijo, por supuesto, no hay manera de siquiera empezar a calcular los millones de personas que se reunieron en iglesias locales para buscar a Dios en todo el país y en todo el mundo. Además, informó que más de 55,000 jóvenes adultos se reunieron en Atlanta, Georgia la semana pasada para adorar a Jesús, profundizar en la palabra de Dios y aprender cómo ser luz en su generación en la conferencia Pasión 2024. Se trata de Jesús, dijo. Esta afirmación sonó especialmente cierta durante un servicio de adoración cuando decenas de miles siguieron cantando Dino es el Cordero durante minutos, mucho después de que la banda dejara de tocar. El youtuber Noad Buchanan dijo, trato de no dejarme llevar por la música alta y las luces brillantes, porque entonces es solo una experiencia emocional e interfiere con la adoración genuina. Pero cuando la música se detuvo y todos cantamos, sucedió algo especial. La experiencia que tuvimos fue fenomenal. Algunas personas se rieron, otras lloraron. Podría haberse quedado allí durante horas. El doctor Malaki Bryan, lo llamó una marca que ocurre una vez en una generación. El pastor Zach Newcrix, cuyo sermón en la Universidad de Asbury, marcó el inicio de un derramamiento del Espíritu Santo de 16 días, descrito por muchos como avivamiento, ¿se acuerda? Es el primero en reconocer que lo que está ocurriendo es una verdadera obra del Espíritu Santo. Newcrix dijo, el 8 de febrero, la generosidad de Dios se derramó sobre una pequeña universidad. No fue una buena predicación. Eso es seguro. Le envié un mensaje de texto a mi esposa después de predicar que pronto estaría en casa para tomar una siesta. No llegué a la casa para tomar una siesta. Durante 16 días fue el derramamiento de Dios de su espíritu. Fue sorprendente. Su paz, su paciencia, su bondad, su gentileza, su humildad estaban entre nosotros y el ego era ofensivo. No puedo llegar al altar lo suficientemente rápido para deshacerme de nuestros pecados. Los estudiantes encontraron a Dios. Newcrix añadió que vale la pena luchar por lo que está ocurriendo ahora. Hemos escuchado historias de estadios en Pakistán, Israel y en todo el mundo. Gente que simplemente busca su rostro y permanece en su presencia porque vale la pena, dijo. Newcrix y Paul Wister, director colegiado nacional de la Junta de Misiones Norteamericanas, organizarán un foro el 23 de enero para explorar formas de continuar este movimiento entre la generación Z. Shane Bueno, las siglas son NAMB. Publicó recientemente un estudio bíblico a través de LifeWave Christian llamado Revival Generation. ¿Con qué objetivo? Pues el libro lleva a los estudiantes a través de un estudio de ocho palabras sobre temas como el arrepentimiento, la santidad, la entrega y la obediencia y explora lo que significa para los estudiantes experimentar un avivamiento personal en su caminar con Dios. Pryut dijo que en julio cree que los cierres y descripciones de la pandemia del COVID-19 marcaron el comienzo de un cambio espiritual entre la generación Z. Pryut dijo, la pandemia no creó nuevos problemas para la generación Z, pero creo que avivó algunos problemas que ya estaban allí. Hay toda una generación que ha llegado al final de sí misma a una edad mucho más temprana. Están buscando esperanza y respuestas. Siguió añadiendo, podemos deslizarnos con el evangelio y decir, la esperanza que estás buscando, la verdad que estás buscando, en realidad tiene un nombre y su nombre es Jesús. Permítame. Mientras tanto, otros líderes y ministerios cristianos, hermanos, están llamando a un millón de jóvenes a regresar a su primer amor durante el movimiento de ayuno y oración locos años 20. El tema del ayuno de este año es el avivamiento del primer amor, basado en Apocalipsis 2, 4 al 5, que comenzó el 8 de enero, finalizará el 28 de enero. Mire lo que compartió uno de los organizadores del evento. El primer amor por Jesús parece ser algo común entre lo que el Espíritu está haciendo ahora, ahora mismo en su iglesia. La crisis en Israel, el malestar político en Estados Unidos y la cesación de oscuridad que intenta destruir a la iglesia están despertando a muchos a amar a Jesús, siendo la única respuesta para el momento en el que nos encontramos. El llamado a un millón de jóvenes a ayuda a ayunar y orar es histórico, pero no debe referirse a una sola iglesia, líder, organización o denominación, sino más bien a un colectivo de creyentes jóvenes mayores que sienten que Dios está a punto de hacer algo histórico en el rugiente. Quiero ver esas historias compartidas y ver una nueva generación marcada por el mismo hambre y pasión de los grandes líderes espirituales del pasado. Mire, para concluir, cuando me enteré de esta noticia, pensé que era una estrategia del busito ecuménico. No sé si usted está al tanto de eso. Y bueno, es más conocido como Hukum. Juan, ahí le pongo cómo se escribe. Es un movimiento ecuménico infiltrado en algunas iglesias en el mundo. Ellos sirven a Roma. La estrategia consiste en enviar un grupo de jóvenes ecuménicos para trabajar en unidad en un supuesto evangelismo con la juventud de su iglesia. El problema es que después los jóvenes de su iglesia terminan siendo arrastrados por la doctrina católica. Muchos pastores de nuestra comunidad ya fueron engañados y hasta posada les dieron. Hermanos, estamos en tiempos finales. Mucho cuidado. No se deje engañar. Es por eso que para mí es de suma importancia traer a usted estas noticias. Nos veremos en otro video. Dios le bendiga. Just Productions Brillando en la Red